En el corazón industrial de México, donde el ritmo frenético no se detiene, hay un gigante que opera en silencio, impulsando al país desde hace más de 40 años. Ese gigante es Ralloy Lubricantes, una empresa 100% mexicana, líder en la industria de los lubricantes a nivel nacional, así como en Centro y Sudamérica. Su historia comenzó en 1980 en un pequeño taller ubicado en Toluca, Estado de México. Su fundador, un joven emprendedor mexicano, tenía un sueño, fabricar aceites y fluidos de la más alta calidad para autos y máquinas. Su pasión por la química y su tenacidad los llevaron a convertir ese sueño en realidad. Los inicios fueron difíciles. Ralloy competía contra grandes empresas transnacionales con recursos y experiencia superiores, casi ilimitadas. Sin embargo, la calidad de los productos y su enfoque en el servicio al cliente le permitieron abrirse paso en el mercado. Poco a poco, Ralloy fue ganando la confianza de talleres mecánicos, transportistas y empresas industriales. E incluso fabricantes de vehículos y productores internacionales de lubricantes. Hoy en día, Ralloy cuenta con una moderna planta de producción en Santiago, Tianguistenco, Estado de México, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de litros. Sus productos se distribuyen a través de una amplia red de distribuidores en todo el territorio nacional y en países de Centroamérica y el Caribe, así como el resto del mundo. La clave del éxito de Ralloy radica en su compromiso con la calidad. La empresa cuenta con un laboratorio de última generación donde se realizan pruebas exhaustivas a sus productos para garantizar que cumplan con los más altos estándares internacionales. Además, Ralloy cuenta con un equipo de ingenieros altamente especializados que se encargan de desarrollar nuevas soluciones para las necesidades específicas de sus clientes. Ralloy no solo se dedica a fabricar y vender lubricantes, la empresa también ofrece un servicio integral de asesoría técnica a sus clientes, ayudándoles a elegir el producto perfecto para cada aplicación, de manera que alarguen la vida de sus equipos, eviten paros y hagan más eficiente su operación. Este servicio personalizado ha sido fundamental para fidelizar a sus clientes y posicionarse como un aliado estratégico para la industria. El impacto de Ralloy en México es muy significativo. La empresa genera empleos directos e indirectos para miles de personas, contribuye al desarrollo económico del país, reinvirtiendo sus ganancias dentro del país. Del mismo modo, promueve la innovación en la industria de los lubricantes. Ralloy es un orgullo para México. Es un ejemplo de que las empresas mexicanas pueden competir y ganar en el mercado global. Su historia es una historia de pasión, esfuerzo y tenacidad que inspira a las nuevas generaciones de emprendedores. Y para muestra basta un botón, mi gente, ya que Ralloy es el principal proveedor de lubricantes para las principales armadoras de autos del país. También es el proveedor de empresas líderes en diversos sectores industriales, como la minería, la cementera, la energética, la alimentaria y la industria química. Ralloy exporta sus productos a países de Centroamérica y el Caribe, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, entre otros. Además, Ralloy es una empresa socialmente responsable que apoya a diversas causas sociales y ambientales en el país. Ralloy definitivamente es el gigante silencioso que juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestra nación. Su compromiso con la calidad, la innovación y el servicio a cliente lo han convertido en un líder indiscutible en la industria de los lubricantes. Sin duda alguna, Ralloy tiene un futuro brillante por delante, impulsando el progreso en nuestro país y dejando una huella importante en el mundo. Ahora aquí te van unos consejos básicos sobre aceites y lubricantes. En primer lugar, para seleccionar el aceite adecuado para tu vehículo, debes elegir siempre el que cubra la categoría API correcta o la más avanzada. Repito, la más avanzada y la viscosidad que por recomendación nos indique el fabricante en el manual o en su defecto, la que al adicionarlo no provoque síntomas en nuestro vehículo. También recuerda que el aceite es la vida de los motores y todas las máquinas lo necesitan para poder operar de manera adecuada y proteger las piezas de los componentes de su fricción y desgaste, así como medio de enfriamiento y como una buena práctica, hay que monitorearlo. Es importante revisar el manual del fabricante ya que ahí encontrarás todas las recomendaciones para mantener el motor en óptimas condiciones. Algunos recomiendan realizar una revisión de los niveles de forma regular, preferentemente antes de realizar viajes largos y así podrás minimizar contratiempos o prevenir costosas reparaciones. Hoy en día es más fácil saber si el vehículo tiene bajo el nivel de aceite, ya que cuentan con un testigo en el tablero de instrumentos que se enciende al detectar algún nivel fuera de lo común y esto nos ayuda ya que muchas veces no tenemos la costumbre de revisar los niveles con frecuencia. También recuerda mi gente que en un motor de combustión interna se presentan algunos factores que generan las condiciones necesarias para realizar un cambio de aceite, tales como pueden ser el ingreso de contaminantes, la degradación del lubricante por generación de oxidación y los ácidos que podrían ser dañinos para el motor. En cuanto a qué tan seguido tienes que hacer el cambio de aceite, bueno es importante como siempre considerar las recomendaciones del fabricante tomando en cuenta la viscosidad SAE y la categoría API, además el tipo de base con la que están formulados los aceites. Para los aceites minerales lo recomendable es cambiar el aceite cada 7500 kilómetros, para los semisintéticos estos son capaces de prolongar el cambio de aceite hasta los 10.000 kilómetros y en el caso de los aceites sintéticos estos lubricantes de última tecnología pueden llegar a prolongar el cambio hasta los 16.000 kilómetros, pero consulta siempre por el amor de Dios el manual de tu vehículo, ya que estas recomendaciones son aplicables siempre y cuando las condiciones del vehículo sean óptimas y se cumpla el programa de mantenimiento en forma. También tienes que recordar mantener siempre tu motor con un nivel óptimo de lubricante, ya que cuando lo mantienes con un nivel bajo o lo tienes arriba del máximo en ambos casos puede ser perjudicial para tu automóvil y para tu bolsillo. Y si tienes un carro viejo o de un modelo no tan reciente, pero lo tienes en óptimas condiciones, entonces recuerda que no es necesario que pongas un aceite más grueso o más viscoso, ya que si tu motor se encuentra en óptimas condiciones y le has dado buenos mantenimientos a tu vehículo durante toda su vida, puedes seguir utilizando el aceite en la especificación de viscosidad SAE que menciona el fabricante para tu vehículo, tu año y tu motor. Y de igual modo puedes utilizar un aceite sintético con las certificaciones y la tecnología más avanzada para que puedas siempre estar seguro de que tu motor va a estar protegido con la punta de lanza en tecnología de lubricantes de Ralloy. Ya que Ralloy tiene un producto para casi cualquier vehículo de circulación a la venta el día de hoy, vale la pena que consultes el sitio web de RalloyLubricantes.mx para más información.